que onda banda ya estamos de nuevo aquí acabamos de regresar a dark souls outworld of darkness y vamos a seguir a partir de acá si les dije que iba a comprar este los anillos y a subir el estus y ya voy a comprarlo por aquí tengo el anillo para hablar con aquel vato ahí está y no quise comprarlo en cámara porque este a mira por acá se puede bajar básicamente porque para no perder tiempo vamos a ir nada más a comprar los anillos y ya me compré el anillo de gato también por aquí recordamos que no podíamos pasar así que vamos a tener que ir por acá pues tenemos que encontrar la llave de la puerta de allá arriba para no dar tantas vueltas y aquí están los perros de este puto órale a mamarla todos y en la antorcha genial si donde está la llave quien sabe hay que ir a buscarla no tengo ni la más mínima idea de donde va a estar la llave pero bueno vamos a hablar con ese tipo y luego vemos no sé si si, si, si loco toda la historia a ver la historia de este vato de Tark es que un vato lo creó junto con su esposa hace mucho tiempo no para acá guacho lo creó hace mucho tiempo junto con su esposa y a Amada Freya Duque ahora pues no recuerda mucho de su vida pasada y lo que quiere es que mate a su esposa y y ya básicamente quiere que mate a su waifu porque ha vivido peleando hace 40 mil años entonces quiere acabar con eso es como su misión y estos gatillos que son los mismos de hace rato pero visibles bien, a ver, vamos a quitarnos el anillo y ahora vamos con ese vato lo vamos a poder invocar al rato era este no, no tenía puesto el de vida creo, si vamos a poder invocarlo al rato así que no nos olvidamos de él un momento vamos a ver que hay por acá otro vato, este es el que no tenía ojos WTF sigo pensando que lo pusieron al propósito listo el problema es las putas maldiciones de acá te dan un por culo que no veas vamos a esperar que se nos pase tantito y vamos para adelante bien me queda la de arriba pero la de arriba no se puede romper que yo recuerde a la mitad hermano me había olvidado que quería ver uno el sin ojos bien, vámonos ya de acá que todo esto ya lo hicimos por así decirlo donde ibas hermano toda esta parte ya lo hicimos nos faltaría la de ahí adelante y todo lo que es la parte de atrás el problema que veo aquí es que no tenemos rama de antaño fragante por eso quiero encontrar la llave holy fuck me 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 tiro a la de virguel loco que te pasa hermano no tenemos rama de antaño fragante y por lo mismo quiero la llave para ir a comprarla y no tener que andar dando tanta vuelta de ahí bajar y subir acá así nada mas pasamos directo para conseguir la llave de ornifex que es lo que me interesa funk key eso que ah pues mira no vamos a necesitar la 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 rama de antaño fragante ese vato nos la da lo que quiero ver es oiga un ruido mira ahí esta listo lo que quiero ver es si abre también esa puerta asi es oh yeah listo ya tenemos abierto acá y tenemos la llave de para ornifex así que put in loco 2 de 1 2 en 1 2 en 1 a ver vamos por aqui los mismos guachos de siempre oh fuck te va a doler hermano centao centao por aqui debe haber otro ahí esta pedrefarros y el a ver a ver a ver otra vez a la mitad en esto no hay nada ni siquiera se atrevan a a usar no hay nada ahí la verdad es baiteo holy fuck hermano te va a doler son bastante fáciles estos vatos el problema es que si te pegan te mandan hasta narnia loco pega mucho perfecto uy ahí falta algo aquí arriba hay gente y aqui abajo tambien holy fuck no queria caerme me tiraron no puedo creer que aqui me maten no puedo creer que aqui me maten no puedo creer que aqui me maten no no me maten holy fuck a ver hay que salir de aca hay que salir de aca primera hay que salir de aca bien no pensé que me fuera a caer si es pasado por ahi stungs bro ahi esta uff que casi nos morimos la salve pero por nada Aquí hay una titanita centellante Pues bueno, nos ahorramos el Pues no hay puerta La puerta la pasaron por allá Ok, y tenemos una remantaña paraguante De free, mi hermano ¿Qué la vamos a usar? Pues no sé Ahorita vemos Ahí está el anciano ese Para el pacto Fuck you Pues Creí que habían creado otra puerta los del mod Pero no, solo agarraron la puerta de Orniflex y la llevaron para allá Stunks Bien Ya ni siquiera está aquí la estatua esta No lo había visto, no me había dado cuenta que no estaba la estatua Pero bueno Vámonos ya A ver A ver ¿Qué nos queda por hacer por acá? Tengo una rama antaña paraguante Y hay alguien saltando ¿En qué podremos utilizarla? Porque aquí hay cosas buenas A ver, el que está allá Que tiene el cofre acá Realmente no me interesa Porque da un reparar y Un hechizo reparar y alguna mierda más Orniflex Ya no necesitamos para eso Allá abajo hay uno Pero vea No creo que dé gran cosa Y aquí hay uno Que guarda un set de mago Realmente ninguno me interesa Mucho Así que lo vamos a dejar en paz Por ahora No vamos a usar ninguno Oh fuck Estos vatos Que vuelan O que verga No A fumar otro lado Hay como 40 de estos ¿Qué pedo? ¿Qué crees son? Estos vatos son fáciles de matar Pero Donde te agarran así En un lugar pequeño Como a mí hace rato Te parten el Ah no What the fuck Ah mira Que interesante Yo creyendo que iba a haber uno normal Y ahí está Venga Un vengar invisible Loco Holy fuck No Que bonita es la vida Loco Que hace un vengar invisible Allí Holy fuck A ver como lo matamos O si lo matamos Sabes Porque también podría Pasar corriendo Y me la sudaría Ah no Tenemos que matarlo Si o si A ver Vamos a tener que usar Técnicas Milenarias Las flechas Las flechas no les hacen daño Creo yo No está mi arco Ahí está Las flechas no les hacen daño Pero mira Se puede meter ya A ver A ver si no lo Necesitamos matar Mejor Porque Pega un huevo Y es invisible Loco Muy difícil de esquivar Cuando es invisible Y como ven Bloquearle No es una opción Porque te mete En la hemorragia Si o si Mi hermano A ver Quedan cosas por hacer De bajar con el Hombre este Vamos a ir Yo creo que aquí Estamos a salvo A menos de que Él también pueda bajar Ahí si tendríamos Problems Hominsulfan Que no se que Verga sea Es un maleficio Yo creo Están locos Yo no me voy a enfrentar A ese vato Nope, nope, nope Hay que saber Cuando estimar tu vida Y cuando Ser un héroe Y hoy me gustaría Estimar mi vida ¿Por qué? Porque pego un huevaxo Aunque tenga esta armadura Me mete unos Vergasos Que te quedas loco Y No puedo tarjetearlo Entonces es muy difícil Esquivarlo Es muy complicado Esquivarlo Cuando no puedes Tarjetearlo Adiós Mira que hay uno De estos Ahí está el vengar Adiós vengar Ya lo maté una vez Para que lo quiero matar Otra vez No me va a dar el set Hombre Capaz me da algo nuevo Pero pues No sé yo Si valga el riesgo De pelearse Contra él No No, no, no No quiero quedarme A ver Podría intentar Matarlo desde acá Con flechas ¿Qué es esto aquí? Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá No, 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 no No A la verga Casi me tira Uy La calle es grande A ver Crichton Maldito asesino De mierda Mira ahí está el vengar Listo Merda Una cosa te voy a decir Lo voy a intentar matar Pero a flechas Si las flechas No le hacen daño Pues que le hago yo A ver aquí Desde aquí Desde aquí yo creo que es buen lugar Si pasa algo Subimos corriendo Ah pues mira Si le hacen daño Jaja Dios Mira Jaja Aquí no puede subir Oh no Venga Vamos Quédate aquí Vamos Vamos mi hermano No te vayas I just wanna kill you Ah mira Y si se puede envenenar Jaja Mira Mira otra duda Si se puede envenenar Hey bro I just wanna kill you Please Can you Let me Kill you El hábile Hizo inglés De 100 Doy cursos Boom De face Oh no Uno Adios A ver Parece que se quedó Adentro Se va Perfecto Y viene Viene nuevo Puto vengar de mierda Ya muérete Ya muérete Muérete Perfecto A ver A ver que da Porque si de otra cosa Ah pues Toda la armadura Venga otra vez Para que la quiero dos veces No voy a usarle Ni la primera Menos la segunda A ver Me tiró en hierbas Al camino Que bonito se ve Hombre ya parece un bosque Sabes Y aquí debería estar La señal de Tark Vamos a darle ya al jefe Hombre Tark Nos echamos uno de estos Para resistencia magica Porque veas lo que pega La armadura esta Que de magia Vamos allá Vamos Tark Ahí está nuestra La waifu del Tark Sal ya puta No le metemos mucho Tanto como me gustaría No Uy me dio Y como no Los voces quitando Estabilidad Del infierno Me acabo de reventar Mi hermana La estamos reventando Brothers No está haciendo nada Está muerta Listo Bastante fácil La verdad Bastante easy Con Tark Tanqueándose Listo Esto puedes hacer Que lo tire ella Pero es un agua roja Si no me acuerdo O alguna mierda Si A ver Ya podríamos regresar A hablar con Tark Y nos va a dar Una rama Antaño fragante Pero Mejor vamos a ir A hablar con él Cuando hayamos Matado a Amada Freya Duque Que ahí es cuando Nos da El segundo anillo Del dragón Que es Perro anillaco Loco Perro anillaco Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Y llegamos a Piedras de Farro Hola mis hermanos Hace tiempo Que no nos vemos Como aguantas La puta madre En la cara Ahí está Escudo de mastodonte Que lo va a usar Tu tía Porque yo no uso Esas mierdas Que onda mi hermano Por aquí arriba Vamos a tener a A nuestro compañero De toda la vida Espero que se acuerden De él Del buen Kaplan Deal El vato De los deals Or no deals Vamos a hablar con él Porque tenemos cosas Para venderle Y sacamos almas Que onda hermano Mira un caballero Que loco Estos vatos Nunca te atacan A menos de que Que te los ataques Vamos a venderle Cositas Por ejemplo Manodachi Aquí no vamos a usar Armas a destreza La pica Todo esto Lanzas Y mierdas Varias El tridente Este canalizador Esta es buena Pero es una alabarda Y no me termina De gustar Las alabardas No soy muy fan Danza de Heide Danza del gran caballero Un ganchito Campanas Que los bozar Tu tía A ver En armaduras Pues por limpiar un poco Porque tenemos varios Tenemos sets Y eso me gusta Por ejemplo Estos No me terminan De convencer Tenemos toda esta mierda De El caballero Alon El set Del Guardián De la cripta Y dos De vengar Vamos a vender uno No me sirve Tener dos Y este casco Que es bonito Es un poco raro De ver Pero es bonito A ver ahora Por aquí Tenemos estas mierdas Que no las vamos a usar Este tampoco Lo vamos a usar Son para pactos Y Hasta ahí Creo yo Perfecto Mi hermano Que lo podemos comprar Este vato Si le comprabas Unas almas Creo que eran 15 mil almas Aquí Te da un hacha Eran 15 mil O 50 mil No recuerdo La verdad es que No recuerdo Muchas cosas Del juego Solo sé que Si le compras Te da un alma Te da una chilla Ahora vamos a ir a Mayula Subiendo el nivel Go to Mayula Tenemos por aquí Unas almas Vamos a usarlas Aquí tenemos Bastante piedras De farros Nos van a venir Muy bien Nos van a venir Muy muy bien Esto nos van a dar Como 30 mil almas Si no 20 25 Vamos a ver Vamos a ver Si podemos subir algo A ver Lo podemos ver Desde acá Necesito Dos Trozos Y tengo dos Genial Vamos a subir la espada Ahí está Ahí está Tres más Hombre Es que este es Para nada Este es una basura Y este es buenísimo Loco Ya es Kale 507 507 Loco De un berrigazo Aparto a la mitad Al heraldo Esta La waifu La aparto a la mitad Pero es mentira Bebe Mentira Tú sabes que no es cierto Vamos a subir de nivel Level up Y yo creo Esto lo vamos a llevar A 15 Y por ahí Nos vamos a quedar Un rato Si Nos queda Nos falta mucha Estamina No tenemos mucho Así que Vamos a subir un poco Y nos quedamos En 20 mil almas Bien Vamos a comprar Las 20 mil almas Más En piedritas de vida Que no tenemos Ni una piedrita de vida Seis de estas Listo A ver Ahora vamos a ir A piedras de farros O nos podemos quedar Por acá también O 25 25 minutos Yo creo que Podemos ir A piedra de farros A ver Les dije No quiero alargarlo Mucho Tal vez no hacer el boss Pero dejarlo En la hoguera Del boss Y listo A ver Si lo hacemos Pues Luego Ganamos Oh shit Genial Ahí está Nuestro amiguito El bosque El bosque Y ya me vieron Viene el puto perro No mames lo que mete Es que el puto perro Es un sida Loco Intoxicado Genial 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 Lo más complicado Lo más complicado De este puto combate Es matar al perro Porque ahí Este bato Es bastante fácil Entonces uno Le metes otro Le metes otro Le metes otro Y le mandas A su casa Listo No No me das Evelyn Hijo de puta Te puedes soltar La ballesta El fijo humano Oh no 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 Falta más Piedra De ferro Y siriel Por aquí Hay una forma De subir No Hombre Está cerrado No No Yo estoy seguro Que hay una forma De subir A ver Podría traer eso No ¿Qué estoy hablando Loco? Si, si, si Para subir acá Ahí está La puerta No lo estoy viendo Si, si hago Ahí está Ya decía yo La cerraron O algo Y Y ahora tengo que usar Una piedra de faros Para subir acá Pero no Listo Vamos a usar Una No conozco Todos los sitios De aquí Solo algunos Pero sé que hay bastantes La mayoría son trampas Pero hay algunos Que son Que son aquí Este ¿Cómo se dice? Tesoros Perfecto Por ejemplo Aquí tenemos uno Que si no me recuerdo Es la partizana No, no, no No es la partizana Es la Es una lanza Es la lanza Santiago Que si la rompe Se vuelve una lanzoca Loco Vea como enfermo Bien Hay algo Hierba de ámbar Genial Puedo creer Que no le haya dado El segundo espadazo Que super rotudo Vamos para arriba Vamos para arriba Y aquí también Tenemos unos Para abrir Genial Una barricada Que no recuerdo Que hechizo Es Creo que es un milagro ¿Qué es hermano? Pegan un huevaco Estos Pegan un vergazo Genial Ahora no sé Si era este Pero si era este Que habría un camino Un tesoro Que estaba aquí abajo Sí Era este Perfect Perfectiri Manifiri Vamos para arriba Saltamos Hola mi hermano Si dejas de presionar El botón Gracias Te lo agradezco Este tenía trampa Escudo Perfecto Estos dos no tienen nada Que yo recuerdo Creo que el de acá Sí Alguno de estos Estoy completamente seguro Que tenía Algo Pues no Aquel creo que tiene Un vato que lanza Así que no lo voy a abrir Bueno aquí tenemos Otra piedra de farros Que aquí nos están dando Piedras de farros Como si fueran panes A ver Esto no recuerdo Para qué es Vamos a hacerlo Ah mira Ya me acordé Este seguramente Es para esto Es que aquí Casi todo es trampas Muy pocas cosas Son tesoros La verdad Muerte Este estoy seguro Que abre esta puerta Porque lo sé Ah no Era este Stonks Sí, sí, sí No hay problema Tenemos bastantes Tenemos como ocho Mira Dejo amigo Y aquí hay flechas Mágicas Y no recuerdo Una mierda Sí No he recordado La bomba Fuck Genial Sí Flechas mágicas Pero esta bomba Es new Y ahora sí Esta sí Abre este Estoy completamente seguro Ahí está Si lo sabía Loco Lo sabía Y era para nada Bien Ahora nos queda Este Oh Que me mata Eso no Aunque tengo Una armadura Pesada La gente Pega Mastodonte Y una Alma De guerrero Bravo Parece decir Eso Que onda Mi hermano Pesa mucho ¿No? Tranqui Que ya no te va a pesar Nada Bien Vamos por aquí Y aquí tenemos La hoguera Y el boss Le vamos a dar un try Vamos a intentarlo Si lo matamos A la primera Genial No creo que sea Muy difícil Sinceramente Más porque Llevamos un espadón Por eso lo digo Por el espadón Vamos Holy fuck Ya no son perros Hijos de puta Genial Quiero bajar el perrote A ver como le hacemos Pues yo creo que vamos a ir por el perro Loco Voy a ignorar estos Si les puedo pegar Pues genial Pero no voy a buscar pegarles En ningún momento Uy Me da A ver Los mata los dos Genial Uy Loco La hice Ya el perro solo es fácil El problema que tiene este boss Son Los putos perritos Que tenía al inicio Y se vuelve un problema Mucho mayor Cuando pues No los puedes matar De un golpe Muerto Y esa madre Daña el equipo Bastante fácil Bueno es que tuve bastante suerte La verdad Tuve un poquito de suerte Porque se me acomodaron Justamente Se me acomodaron Justamente Este Para pegarles a ellos Y al jefe al mismo tiempo Entonces Easy Loco Reventado Bien Vamos a mayor De nuevo Que hicimos otra zona En faz Loco Diez minutos Diez minutos Hecha A ver El alma de El alma de esta pendeja Da un hechizo Y el alma de las ratas Da una piromancia Así que las vamos a usar Me da Suta Yo sé Que almas voy a usar O sea Para transformar Armas Ya conozco Que almas Voy a usar Por eso Todas las demás Las uso No me interesan Para nada Sería solo Por tener espacio Solo por tener Un nintendo Y en el inventario Para que Mejor prefiero las armas Porque Cuesta subir En este mod Cuesta subir De nivel Ahorita van a ver A que me refiero Con que cuesta Subir de nivel Creo que ya se han dado Cuento Pero mira Cada 5 o 10 niveles 45 mil almas Por un nivel Loco Comete esa Ahora si ya cuesta 10 mil Pero Debo ser 45 mil Perfecto Por ahí Lo vamos a dejar Espero lo hayan disfrutado Nos vemos Hasta la próxima Parry Ah no No es parry Parry Hasta la próxima Bye Una pequeña cosa Antes de irnos Espero que hayan quedado Aquí hasta el video Estoy pensando En volver a subir The Witcher Y South Park South Park Lo voy a subir de nuevo Pero The Witcher Está un poco ahí En latente Más que porque les guste O porque no Simplemente porque me gustan Es un juegazo para mi El 1 Hasta ahorita Lo estoy disfrutando A mi partida que llevo Que voy en el acto 2 Con ustedes me quedé En Carmorgen No llegué ni al acto 1 Y Tal vez les gustaría verlo Lo voy a pensar Si lo subo o no Yo creo que tal vez Terminando esta serie O terminando South Park Lo voy a subir Pero bueno Ahora si Hasta la próxima Bye Parlo 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 Parlo